Nos recibió el gobernador, estaba el ministro de Gobierno, el ministro de Economía de la provincia, el ministro de la Producción y el ministro de Infraestructura, toda la cúpula de Carfé y con los presidentes de sociedades rurales más afectados en esta crisis que tenemos hoy, en esta crisis hídrica. Bueno, la recepción, por supuesto, en el momento, eran también datos que iban recibiendo de lo que había pasado el fin de semana y con un problema enorme porque de 7 millones de hectáreas que tenemos productiva en la provincia, hay 4 millones afectadas y un millón y medio ya directamente perdidas, de las cuales era un 70, 75% de soja, el resto entre maíz y girasol. Situación más que complicada, a ver, Sociedad Rural de Venado Tuerto, cuando le tocó la palabra, hicimos hincapié en dos cosas. Una, en un problema principal que tenemos en el Departamento General López, que yo creo que si el Gobierno Nacional no pone manos en el asunto, en este problema que tienen las tres provincias, tanto Córdoba, Buenos Aires como Santa Fe, en cómo encauzar el agua, el Departamento nuestro, el Departamento General López, va a terminar siendo una pileta de natación, o sea, va a ser agua por todos lados. Estamos perdiendo hectáreas productivas cada vez más y el Gobierno Provincial yo creo que lo va a sentir muchísimo en las arcas de impuestos que cobra, ¿no? Y la otra, en caminos, los caminos que tenemos ya son caminos viejos. Son caminos rurales que estamos hablando. Totalmente, caminos rurales donde venimos presentando hace rato que hay que hacer nuevas trazas de caminos. Y bueno, hoy ya con novedades prácticamente donde por ahí alguno tira la idea, esto pasa porque los gringos hacen soja nomás. A ver, Mauro, los gringos hicieron soja nomás porque tuvimos 12 años también de políticas con retenciones que lo único que el campo tenía como rentabilidad era hacer soja, no le quedaba otra. Acá en esta zona núcleo no rendía ni la vaca, ni el maíz, ni el trigo. La única que te iba a hacer soja. ¿Y si no se cambia esa tendencia, considerás que se debe comenzar a discutir el modelo productivo desde el Gobierno de Andando Provincial como nacional? Totalmente, pero aparte de discutir el modelo productivo, Mauro, lo que tenemos que hacer es obras que se necesitan. Por empezar, regular el agua que nos manda Córdoba. Acá no llueve y el río Quinto manda agua que da miedo. Y por otro lado nos pone la pared Provincia de Buenos Aires donde no te deja pasar, donde tiene que ser un paso natural por el declive que tiene la tierra naturalmente. Así que yo creo que tiene que haber un cambio. Vos sabés bien, una soja hoy te chupa 300 milímetros anuales y una pastura te chupa 1000 milímetros. Así que va a haber un cambio productivo, no me cabe ninguna duda. Hoy leía en algunos títulos, fíjate vos, con el 10% de lo que perdimos hoy, hubiéramos hecho las obras que se necesitaban para no tener este desastre. Así que a ver si de alguna manera nos ponemos los pantalones largos y se hacen las obras que se tienen que realizar.